¿Por qué no has visto la próxima? ¿Por qué no es normal? Eduardo, ¿tú lo estás grabando un video? ¿Qué estás haciendo, niña? ¡Sale, niño, sale! Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Será que te puedo pedir un favor? Lo que pasa es que vamos a grabar un video para la universidad Hola Es un deber para la universidad Ya Igual es para mí Voy a bailar Uno, dos, tres Y lo escondo normal, Eduardo Tú le estás grabando un video Pero me haces No, no, amiga O sea, ¿cómo va a presentar la universidad? Usted está enseñando que voy a ir al caso Y tú, pídame Ahora me va a tocar grabar de nuevo Pero amiga, ¿cómo sabes? ¿Cuál es el problema? Estamos aquí en la playa. Es como un minuto. ¿Qué tiene? Dale el teléfono. ¿Pero qué tiene? Sí, como es, amigo. Solo dejarme aquí sola sin que nadie me... Víjese y dígale que la grabé otra porque nosotros estamos en tu pareja. Vete, por favor. Amiga, 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 venga acá. Es una broma, mira, ahí hay una cámara. A la de nuestra cámara. Estamos molestando a las parejitas, pero no se lo tome a mal, amiga, disculpen. No, pero sí, amiga, ¿cómo hacer esas bromas? Pero es la... Es la broma, amiga. No, no. Hola, chicos. ¿Eh? ¿Sólo es que me pueden mirar? ¿Hola? Sí, claro, es que ya salen. Lo que pasa es que tengo que grabar la radio para la U. ¿Ya? Y no tengo nadie que me grabe. ¿Me puede grabar? Sí, claro, déjame, déjame. Sí, ya. ¡Ay! 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 ¡Ay, verdad! ¿Cómo que muere este marco? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Niña, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Sale el niño, salga de aquí! ¡Fuera, fuera! ¿Qué estás haciendo niña? ¿Qué haces? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Perdón, perdón, perdón No lo siento No lo siento mucho Dale, dale a la cama